Secretos de los Famosos Geraldine Bazin se cortó su melena y así quedó. Estábamos acostumbrados a ver a la famosa actriz Geraldine Bazin con su melena larga y saber que ahora usará su cabello corto sorprendió a sus seguidores y es que Geraldine Bazin cambia de look y aunque amenaza con que podría recortarse más la melena y hasta aclararla un poco más, bueno, apenas el 30 de enero Geraldine Bazin celebraba su cumpleaños número 37 en compañía de sus seres queridos y a este festejo no podrían faltar sus dos bellas hijas Elisa y Miranda, sus inseparables mosqueteras, poniendo fin así a un año de muchos retos, de tragos amargos pero también de grandes satisfacciones y retos pues su vida profesional dio un giro impresionante. Y es que Geraldine Bazin se ha convertido en un verdadero icono de la moda pues ha demostrado que ser mamá no está peleado con ser una mujer llena de amor propio, algo que se refleja en su estilo de vestir, en el cuidado que da a su cuerpo y más. Muestra de ello es la forma en que marca tendencias con sus publicaciones en Instagram. Muchos pudieron pensar que la sombra de Irina Baeva y Gabriel Soto la seguiría de por vida pero Geraldine Bazin ha sido clara y señala que ese tema ya no es parte de su vida, su nuevo look es solo parte del gran cambio que viene para ella. Hasta hace unos días Geraldine Bazin había presumido una cabellera larga pero todo proyecto implica retos y ahora aunque ella misma confiesa que le resultó difícil pero señala que está encantada de estrenar look y que todo sea por el personaje. Bien decía la gran Coco Chanel que una mujer que corta su cabello está a punto de cambiar su vida y Geraldine Bazin no es la excepción a la regla. Recientemente reveló que su hija mayor se estrenaría como actriz en uno de sus proyectos, ha causado revolución en la cinta Los Leones y ha creado gran expectativa con ese personaje secreto. Y así es como la actriz, modelo y famosa mamá Geraldine Bazin demuestra que así no tiene tiempo para chismes sino que se dedica a lo que realmente es una prioridad para ella, sus hijas, su trabajo y ella misma para seguir inspirando a las demás como lo ha hecho hasta ahora, brillando con más fuerza que nunca y demostrando una vez más que Geraldine Bazin está sobre encima de todos los escándalos y chismes que le han inventado y creado a través de su divorcio con Gabriel Soto. ¿Y tú qué opinas de este radical cambio que se hizo Geraldine Bazin? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.